Hola, ¿cómo le va? Gracias por estar allí semana tras semana en este fin de año que nos convoca. Y los fines de año tienen que ver con los balances. Y cuando uno hace balance, también recuerda historias. Una de esas historias tiene que ver con el nieto del primer abanderado patrio, Eduardo Lajlao Ollenberg. Así se llamaba el que nació en 1852 y fue el primer director del zoológico de Buenos Aires. Su abuelo, el varón de Ollenberg, que vino en la fragata Canning con San Martín, y yo sospecho que el que se había retirado del ejército prusiano venía a ser la América. Y San Martín le cambió la cabeza, se la quemó y lo transformó en un militar del ejército libertador. Ahora, su nieto, su nieto era médico y zoologo. Y dirigió al zoológico desde 1888 hasta 1904. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de ser director del zoológico? Bueno, de repente, él no quería que los carruajes invadieran el zoológico. Entonces, había dado la estricta prohibición de que los carruajes entraran sobre ese arco que todavía persiste en el mal llamado ecoparque. Todavía estoy pensando que es un ecoparque, creo que es un ecopraude. Pero lo cierto, en esa arcada no permitía que fueran los carruajes. De repente, viene Roca, el presidente de la nación, entra con un carruaje y entonces, Ollenberg lo ve y le dice a uno de los empleados ¿No les dije que no quería carruajes adentro del zoológico? Y el empleado le dice, es que es el presidente de la nación. Ajá, voy a tomar medidas. Y las medidas que tomó, te las voy a contar al final del programa. Porque ahora, un ejemplo de vida, Botilecuona, tiene espina bífida y sin embargo camina contra todos los pronósticos, gracias a los relinchos. Fíjate. Tengo 37 años, una discapacidad que se llama mielomeningocele y todo lo que no es mielomeningocele en mi vida, está bendecido por el caballo. Definitivamente, soy producto del caballo. Yo camino gracias al caballo. El 100% de los médicos, cuando descubren esta enfermedad hace 37 años, garantizaba que yo no iba a caminar. Pero bueno, mi papá es un apasionado de los caballos. Jugaba al polo, se dio cuenta que yo no iba a poder jugar al polo. Y supuso muy bien que los caballos peruanos sí iba a poder andar. Y compró las dos primeras yeguas peruanas. Y compró una pony que se llamaba Coneja. Y antes del año, me regalaron eso. Y me empezaron a subir ahí. Y cada vez que yo me acercaba, me sonreía. Y entonces empezaron a darse cuenta que había, obviamente, una conexión a la cual hoy yo le debo la vida. Todo lo que hago a nivel físico, con el físico maltrecho que tengo, yo tengo 47 cirugías. Una pata y palo. Eso en virtud de un montón de situaciones ligadas a la Milo Meningo Cete. Una de las cosas más lindas que tiene el caballo es generar independencia. Uno se sube a un caballo y se complementa. Porque puede hacer un montón de cosas que de otra manera no las podría hacer. Cuando uno tiene un caballo manso, puede ir a lugares y meterse en lugares que caminando no podría hacerlo nunca. A nivel emocional, el caballo, y el caballo peruano particularmente, te da todo. Porque uno se siente poderoso. Y cuando uno tiene un montón de discapacidades físicas, y cuando uno tiene miedos, y cuando uno sentir que puede manejar un animal de 400 kilos, que tiene ganas, que tiene poder, que tiene ganas de ir hacia adelante, y lo puede sostener y lo puede contener, lo que uno siente en el alma no se compara con nada. Hace un año y medio tuve la suerte y el desafío, que fue un desafío bastante divertido, de hacer el viaje de Salta Tucumán a caballo. 370 kilómetros en una semana, que obviamente el 100% de las personas que me conocen saben que soy un apasionado del caballo, pero a mi cuerpo también lo conocen. Y sabe, este rengo no va a llegar a ninguna parte. Yo dije, si ellos creen que yo no voy a llegar, yo sí voy a llegar. Porque además el caballo me decía, che, probemos. Y yo me miraba con el caballo y lo salía a probar, y era como que había un incentivo para ver qué podía pasar. En el tercer día de viaje, la discapacidad me dijo, che, vos sos discapacitado, acordate, no vas a creer que porque estás acá andando incómodamente, dejaste de serlo. A las 7 de la mañana del día siguiente, después de no haber dormido, de haberme desmayado a la noche, porque yo me meto al agua con agua caliente, que me de en los riñones para disminuir el dolor. 8 y media me despiertan, abro las puertas del cuarto, y había un sol extraordinario. Había un día absolutamente fabuloso, y el porquería, porque no se le puede decir de otra manera, mi amigo había encillado mi caballo de forma impecable, y le había puesto mi poncho salteño, cruzado en la montura, y me subí al caballo. Las primeras 3 horas después de eso, fueron las peoras 3 horas de mi vida. Y sin embargo, hoy puedo decirle a todo el mundo, que lo mejor que hice en mi vida ligado a mi discapacidad, fue tomar la decisión de seguir. Sin ningún tipo de duda, lo mejor que hice fue seguir. En función de esta situación, estoy preparando el próximo. El año que viene voy a hacer Buenos Aires Salta. ¿Qué es lo que pasa para nosotros, que tenemos un montón de, las personas con discapacidad, un montón de limitaciones en un montón de cosas? Estás pensando en el caballo y el resto del mundo. Pasa a no tener injerencia. Lograr que el resto del mundo y las complicaciones no tengan injerencia durante 52 días que dure el viaje, va a ser un lindo descanso. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Yo me lo merezco. Los caballos se lo merecen. Y sobre todo, mi ídolo máximo, en virtud de estas cosas, que es Güemes, nuestro héroe gaucho, se merece que yo haga el esfuerzo. Yo les sugiero a todas las personas que me escuchen, les pido, no se priven de la oportunidad de acercar a sus chicos a un caballo. La ley de discapacidad es muy corta, muy clara y absolutamente concisa. Y te dice que a la persona con discapacidad se le debe cubrir, teniendo el certificado, el 100% de todo aquello que el médico prescriba como necesario para la contención y tratamiento de la discapacidad. Eso es lo que dice la ley, así de corto y así de claro. No importa qué nivel de seriedad tenga la discapacidad o de profundidad tenga la discapacidad. En la inmensa mayoría de los casos, a pesar de la gravedad de la discapacidad, hay sonrisas. Y si hay sonrisas, hay felicidad. Los segundos de felicidad hay que ponerlo en una cajita y potenciarlo. Y si el caballo genera eso, hay que buscarlo. Es un grito mi corazón cuando me acuerdo de salta. En estas fiestas, regalale Juvenia a tu perro. Dale Juvenia. Yo te lo recomiendo. Juvenia le da mejor calidad de vida. Pedilo en tu veterinario de confianza. Pets Protector, edición especial Dr. Romero. Es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta. Estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de laboratorio Sobet. Un ejemplo de vida, Botilecuona. Camina gracias al caballo. ¿Cuánta gente se vincula con un animal? El animal es la motivación externa necesaria para superarse. Y hablando de superación, ¿por qué no te superás vos y no usás pirotecnia? Es la única manera de que esto se radique como una costumbre terrible. Qué cosa rara el ser humano, un mono desnudo, que imita la tormenta, se saca un dedo, se saca un ojo y en broma a todos los que quiere, incluido el perro y el gato. Los ancianos, los chicos, los autistas, los discapacitados, todos. En definitiva, es una tormenta que no se anuncia con el olor a ozono, que vos percibís media hora antes, pero el perro percibe seis horas antes. Se prepara, el gato también lo percibe. Se prepara. Esto es una tormenta sorpresiva contra la que poca cosa se puede hacer. Una tormenta que después sigue con el dilema de las vacaciones y tu perro o tu gato. Ese dilema te lo cuento después, que veamos juntos el segmento de acuario. Cuestión de peces. ¿Qué puede hacer el propietario de un acuario para evitar enfermedades en los peces? Mantener el agua limpia y renovada, colocar plantas en el acuario o ambas cosas. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Y desde el acuario, obviamente, nos recuerda a veces el mar, nos recuerda el río, nos recuerda el lago, nos recuerda las vacaciones. Si te vas con tu perro de vacaciones, recordá llevar lo que yo llamo el ajuar, es decir, su alimento balanceado. Si te vas por un tiempo corto, sin lugar a dudas, si te vas por un tiempo largo para poder conseguir el alimento que corresponde. Su comedero, su bebedero, su manta, el lugar donde duerme y sobre todo el teléfono de emergencias de tu veterinario de confianza. Pues díselo, tiene que tenerlo. Y un veterinario referido al lugar donde vas sería muy bueno. ¿Cómo transporto a mi perro? Lo transporto con un cinturón de seguridad en el asiento de atrás. Porque dice la ley de tránsito que todo objeto no debe ir suelto en el habitáculo. Y lamentablemente la ley de tránsito y una parte de la ley argentina considera al perro o al gato como un objeto. Vos y yo sabemos que no lo son, pero para resguardar su seguridad y la de todos los integrantes, que vaya con su propio cinturón de seguridad enganchado al cinturón de seguridad del auto. Y en el caso del gato, adentro de su jaula de transporte, sujeta por el cinturón de seguridad. Y ahora, ¿sabes qué? Hay un profesor de perros que se llama Ariel Zapata. Y que nos dijo durante el año algunas cosas como esta. Estamos en Capital, con Capital Federal, con un problema de una familia. Nos llama Luciana y nos dice que está desbordada, que tiene muchos problemas con su cachorra. Una cachorra abisla de aproximadamente cuatro meses, tres meses y pico. Y bueno, revoltosa, no la puede retar, no puede hacer de que cese en alguno de sus comportamientos. Así que bueno, vamos a ver para poder ayudarla y que pueda convivir sanamente con su perro. Se llama Sofía, tiene tres meses y llegó el 24 de diciembre que la trajo Papá Noel. Descontrola absolutamente todo, todo el día, todo el tiempo. No me hace caso, me tira del pelo, por ejemplo. En este momento estaría haciendo eso. Salta, hace sus necesidades en cualquier lugar, roba todo. Todo lo que encuentra lo roba, absolutamente todo. Le digo algo y no me registra. Se genera un condicionamiento, que es, ingresa alguien y me juega, y me juega, y me juega, porque eso pasa en la etapa de cachorro. Todo el mundo entiende qué lindo el cachorrito, llegan y todos los amigos, los chicos, todo. Entonces, después, es más, después esto sigue, el perro, ¿qué va a hacer? Va a escuchar el timbre y ya empieza la excitación. Porque hay un condicionamiento que dice, tocaron timbre, viene alguien. Y si viene alguien, ¿qué se le representa al perro? Que es re divertido porque van a jugar y con eso. Entonces, la primera indicación es, llego, ¿sí? Y no le doy ni siquiera, no lo miro, no le hablo, no le toco. Cuando llegamos, lo que vimos es una perra muy, pero muy afectada, afectuosa, que tiene casi condicionado que ingresa alguien y se alborota, tiene un alboroto como emoción, como una gran idea de jugar, y eso está condicionado porque ingresa alguien. Si esto se perpetúa, va a tener muchos más problemas. Así que vamos a tener que aportar algo para que eso no sea un detonante, que alguien ingrese a la casa, alguien va a ingresar, y de esto sea tan incómodo como empezar a saltar sobre las personas. Después, vimos que es cierto, no le responde a sus indicaciones, tienen problemas en el código y en la comunicación. Así que vamos a tener que explicar algo de eso. Y vamos a tener que ver también cómo hacemos para que los retos y las inhibiciones sean de una comunicación efectiva para que ella la pueda usar. Dejo mis cosas, las guardo, atiendo a los chicos, si estaban con alguien acá, y recién después de eso, que habrá pasado una dica de cambiadas, porque venís con la ropa de trabajar, y 10 minutos y recién llamás al perro, 5, 10 minutos y recién llamás al perro. La idea es que no se genere ese condicionamiento, timbre, ingreso de alguien y excitación, euforia. Tu perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones, basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3, regenerador osteoarticular, alivia el dolor, y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior, es otro producto de Laboratorio Jambier. Esta es mi perra, morocha, pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor, que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero, creada pensando en nuestros perros. Juvenia, protege a tu perro. En estas fiestas, dale Juvenia, yo te lo recomiendo. Juvenia es la revolución terapéutica. Pedilo en tu veterinario de confianza. Este es un entorno para leer. Un entorno para leer. Hola, señor perro. Mi último libro, que lo podés encontrar en todas las librerías del país. Es de Editorial Planeta. También lo podés obtener en www.drromero2rjuntitas.com.ar y te lo mandamos a tu casa autografiado. Y en la página 75 rescato una frase que escribí y la verdad que me salió redondita. Los perros se mostraron mucho más sensibles a los sonidos humanos que los humanos a los sonidos emitidos por los perros. O sea, a los perros les importamos más los humanos que los humanos los perros. Sin lugar a dudas, una reflexión que tiene que ver con este diccionario. Hola, señor perro. Es un diccionario para entender a tu perro. Desde el cuerpo, desde los sonidos, desde la mirada y desde el vínculo de nuestros animales de cuatro patas. Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable. Para perros de todos los tamaños. Ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Esta es mi perra, Morocha. Pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor. Que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero. Creada pensando en nuestros perros. Juvenia mejora el estado general de tu perro. En estas fiestas, regalale Juvenia. Yo te lo recomiendo. Juvenia le da mejor calidad de vida. Pedilo en tu veterinario de confianza. Manu, ¿qué vas a leer? Es el cuento de Juan Enrique Romero. ¿De quién? Juan Enrique Romero. Ah, es un librazo. ¿Qué tiene ahí? Un gato. Rodoncitos. Están comiendo queso. Te están rompiendo. ¿Qué están haciendo? Rompiendo. Ah, ¿de quién es Manu ese libro? De Juan Enrique Romero. Me encanta, un librazo. Qué genio, Manu, ¿no? Personaje, Manuel, divino. Bueno, ahora, ¿qué pasa con tu perro si lo dejas acá? Si lo dejas acá, la mejor opción, con tu gato me parece que no hay mucha vuelta. Con tu gato la mejor opción es dejarlo en tu casa con buena cantidad de alimento, con su bandeja y que alguien todos los días vaya a franelerlo un poco, a cambiarle las piedritas sanitarias, a cambiar el agua, a renovar el agua y a tal vez a renovar el alimento. El gato es más fácil, que no lo dejen salir, eso sí. Y en el caso del perro, la opción uno es que alguien vaya un par de veces por día, lo saque a pasear, le dé de comer, le cambie el agua y sobre todo le dé afecto. Pero si no es así, si no es así, a que sea un pensionado de confianza y de la misma manera que acostumbraste a tu chico al jardín de infantes con lo que significa las jornadas de adaptación, mi sugerencia es que si ya elegiste en octubre, noviembre, el pensionado, llévalo una mañana primero, llévalo después un día desde la mañana a la noche y el perro ya va a reconocer el lugar y va a reconocer a la gente y vos también. No te guíes de los consejos de internet, no te guíes ni siquiera de la palabra de las personas de tu confianza, anda vos a ver y vos evalúa si querés dejar un afecto en esas manos. Si estamos de acuerdo, entonces dejalo y que te mantengan informado, hoy hay pensionados que tienen cámaras, que te mandan fotos, que te mandan videos de tu perro, que te mantienen al tanto y no te olvides de dejar el número de teléfono de tu veterinario de confianza. Y hablando de confianza, confianza en tu adiestrador, confianza en Ariel Zapata, que a este Bisla le dio vuelta la cabeza y lo transformó en un ser civilizado, fíjate. El adiestramiento tiene dos cosas, dos líneas. Una de hacer un adiestramiento respondiente, sentate, echate, vení, quedate, hacer algo, saltá, no sé, ¿se entiende? Algo para hacer, ¿sí? Pero hay otra parte del adiestramiento que es el de la inhibición. La inhibición está más cercana a la educación. Claro. Yo te tengo que ayudar en esto. Pero no es porque estás acá, básicamente. Pero, ¿qué va a pasar? Que entre los 10 y los 20 meses, aproximadamente, tienen un periodo juvenil, mal dicho, sí, mi adolescencia, digamos, mal dicho, está claro, pero es un periodo juvenil donde aparte están las hormonas, la energía, la vitalidad, en este espacio. Claro. El punto es pasar ese, pasar ese. Ahora, para llegar con un perro que podamos haber establecido un código de la comunicación. Lo que le dejé como tarea a la propietaria, a Luciana es, tiene que controlar el recurso comida. La comida se va a poner en su espacio, tres minutos, máximo cinco. La perra tiene que comer y después ella tiene que levantar el recipiente de la comida. Le mostré también cómo vamos a poner el recipiente de la comida, ¿sí? Y también tiene otro ejercicio que es que cada vez que ingresan, si la perra salta, lo que van a hacer es darse vuelta bajo tres conceptos. No la miran, no le hablan, no la tocan. Y así vamos a lograr de que en un tiempo no haya expectativa por recibir cariño, por recibir esas caricias. Y sí van a aparecer después de unos ratitos cuando ya hayan entrado a la casa. Me encantaría que no suba a los sillones, pero no lo puedo manejar. Sí. A este no sube, sube poquito. ¿Y por qué no sube a ese entonces? Porque no, porque todo el mundo tiene prohibido hasta sentarse en ese, yo le puse la mantita, pero ese me lo detonó. No, lo rompí a todo, abajo de ese cosito rosa, que está todo agujereado. Así nos vamos a llegar a la casa. No vamos a llegar a ninguna parte, así o no. Tenemos que regresar, tenemos que seguir ayudándola a Luciana. Esto no se cambia de una semana a la otra, pero sí tenemos que evidenciar algún progreso. Si no, tendremos que retrabajar, tendremos que pensar nuevas estrategias, pero vamos a ir viendo seguramente cambios. ¡Gracias! Esta es mi pipeta, estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de laboratorio Sobet. Tu perro, ¿hace sus necesidades por toda la casa? Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias, compasto sintético y paño desechable. Para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. El nombre Juvenia viene de Juventud. Regalale Juventud a tu perro, dale Juvenia, yo te lo recomiendo. Juvenia, le da mejor calidad de vida. Pedilo en tu veterinario de confianza. Cuestión de peces. ¿Qué puede hacer el propietario de un acuario para evitar enfermedades en los peces? ¿Mantener el agua limpia y renovada? ¿Colocar plantas en el acuario o ambas cosas? Ambas cosas. Para evitar enfermedades en el acuario, se debe mantener estable su ecosistema. Y para eso, el agua debe estar limpia y renovada y se deben agregar plantas en la pecera. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. La historia de Eduardo Leislado Lembert tiene un final. Porque no fue gratis que él se embroncara porque Roca entró al zoológico. Él puso un cartel y puso un molinete. Molinete que no está más, cartel que se perdió en el tiempo. El cartel decía, el jardín zoológico es para solas del público, no de los funcionarios públicos. Roca volvió y se encontró el molinete y no pudo entrar. Y preguntó quién era el director. Y a las dos semanas le puso una comisión controladora que en realidad estaba disfrazado bajo el nombre de comisión revisora. Arquitectos, ingenieros que revisaban el diseño del zoológico. Un jueves a la tarde, la comisión revisora definió que el recinto de los elefantes debía ser con una reja. Ollenberg, zoologo y médico, dijo, tiene que tener un pozo. Se fue a las tres de la tarde cuando inauguraban el recinto. A las cuatro de la tarde los elefantes paseaban sueltos por el zoológico. Habían roto la reja. Y él, el viernes, censuró, exoneró a la comisión revisora. Que en realidad era una comisión controladora. No sabía que esa comisión la había nombrado el propio presidente a través del intendente Bullrich, que era su jefe inmediato. Y entonces, el sábado, un lacayo de librea, vestido especialmente los que llevaban los mensajes, entró por República de la India, 2.900. Tocó la manopla que oficiaba de timbre y entonces les dijo, señor, este mensaje es para usted. La exoneración como director del zoológico. Y él se sacó el polvo de los zapatos. Su mujer le preguntó, ¿qué estás haciendo? No quiero que me acompañe el polvo de los zapatos de este lugar que me quitó tantos años de mi vida. Así dejó el jardín zoológico Eduardo Ladislao Ollenberg, un ejemplo de la historia argentina que seguramente no conocías. Pero vos conocés las redes. Y conocés www.drromero.com.ar, que es donde tienen que ir las consultas. O me seguís en arroba drromero ok, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también los sábados, el Radio 10, en Animales de 10, de 3 a 6 de la tarde. O los domingos, de 9 a 11, en POP 101.5. Nos podés seguir por la repetidora de tu zona. Nos podés seguir bajando la aplicación de cualquiera de las radios a tu teléfono. O también nos podés seguir por Internet. Y mientras tanto, feliz Año Nuevo. Realmente lo mejor para vos. Y acordate, pórtese bien. Sea cada día más animal, porque el año que viene, así la vamos a pasar fenómeno. Si no, no lo creo.